Televisa presenta No me importaría morir si no te tengo Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Respirando amor Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Respirando amor Cada vez No te separes nunca de mí, ni un solo instante No señor, eso de estar de manita sudada a las 24 horas nos va a durar un mes ¿Tú crees? Sí, y luego va a venir lo grave A ver Además, además es que yo necesito trabajar, ya te lo dije ¿Para qué vas a trabajar si lo único que tienes que aprender es a cortar cocos y a pescar? No, 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 el que va a cortar los cocos va a ser tú Y mi mamá y yo pues ya haremos ahí cocadas para venderlas en el puerto Yo me las imagino ahí caminando en el pueblo Cocadas, cocadas En lugar de cantar gaviota, vas a estar cocadas No, ¿sabes qué? Yo quiero que cuando nos casemos Regresemos a la hacienda Que regresemos a tequila Ese es nuestro lugar, ahí está nuestra tierra, nuestra esencia Yo quiero volver a... A verte entre las mezcaleras, como cuando te conocí Y por las tardes, pesear a caballo contemplando el atardecer Y amanecer juntos Con tu canto Ah, pero eso sí, los sábados tenemos que ir a la cantina de Carmelo Ahí, ahí canté para ti por primera vez Sí, hemos vivido momentos muy bonitos Por eso insisto en que tenemos que volver a la montalmeña, a tequila A mí me gustaría regresar, pero es que ya no puedo Es que ya todo el mundo piensa que me fui a Europa a venderme y... ¿A ti qué te importa lo que piensen los demás? Si tú y yo sabemos la verdad De veras, lo que más anhelo es hacerte mi mujer Casarme contigo Que invitemos a todo el pueblo Y que seamos muy felices Muy felices Muy, 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 muy felices Y que me des un chilpayatito Dos chilpayatitos Tres chilpayatitos Para toda la vida Trata de arrancarlo A ver, inténtalo de nuevo ¿Qué crees que tenga? Analizando el asunto de tu auto, creo que hay un problema de fondo ¿Cuál? Una incompatibilidad entre el alternador y la batería Creo que no se entienden Tú sabes tanto de mecánica como yo, ¿no? Voy a tomar un taxi Por favor ¿Crees que te dejaría ir sola? De ninguna manera Yo te llevo Te lo agradezco, pero no es necesario Insista No podría dormir en toda la noche pensando en ti ¿Necesita ayuda, señorita? Bueno, no sé yo En serio, el auto de la señorita se descompuso Ahí te lo encargo y cierro bien y vigílalo Por favor Hasta luego Belisario Si llega a venir Estefano, le dices que me lleve su auto Que no se preocupe, que yo regreso temprano Está bien Eso de irnos con tanto apuro no me late, José Nomás no me late ¿Y por qué no se lo dices a Mariana? ¿Tú sabes cuánto ha padecido por el amor de Rodrigo? ¿Para qué le amargo su dicha? A ver, Clarita ¿Por qué eso de irse a vivir a una isla? Pues no que al Montalvo ese le encantaba la hacienda y el campo Pues sí Él salió a su abuelo Le tenía harta querencia a la tierra A los agaves Perdóname la franqueza, pero Para mí que ese hombre no le está dando su lugar a tu hija Ella merece todo Empezando por ser la nueva patrona Montalvo La mera patrona de la hacienda Por favor No me mortifiques más con esas cosas Pero si es la pura verdad, Clarita Si a la mujer esa que nunca quiso le dio todo A la gaviota, que es su adoración Pues cuánta y más, ¿a poco no? Mi muchacha nunca ha sido interesada Ya lo sé Pero si se casa con un rico Pues sería muy inmensa si no aprovecha Pero ¿cómo así, José? Pues sí Mi lady Bueno, pues aquí es donde vivo ¿Y vives aquí solita? No, con mi abuela y con mi hermana ¿Y me darías tu número de teléfono? Sofía Sofía Montalvo ¿Montalvo? Sí Soy cuñada de Isadora Rodrigo es mi hermano Qué casualidad Así que cuñadas Así es A ver, permíteme Qué bonitas manos Gracias Aquí tienes Voy a hablar con mi mecánico Para que le haga un diagnóstico a tu voto Y después te llamo para decirte Qué enfermedad tiene Después No, tan después Me gustaría invitarte a comer Quiero que conozcas un restaurancito Que queda en la carretera federal a Cuernavaca No, 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 Sofía No, no me lo tomes a mal Es un sitio Increíble Con chimenea Velas por todas partes Y que era un ambiente misterioso Imagínate Disfrutar unos martinis Con toda la ciudad a tus pies ¿Estás comprometida? No ¿Ilusionada? Tampoco ¿Desengañada por un mal de amor? De eso prefiero no hablar Buenas noches, Francisco No, no Te prometo que mañana Hablaremos de cosas muchísimo más agradables ¿A qué hora te puedo llamar? A la hora que quieras Gracias por traerme Fue un placer Aunque me encantaría que me pagaras el favor Con un besito Gracias Que tengas una bonita noche Igualmente, gracias De la Vega Francisco de la Vega Acabas de conocer una Montalvo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suerte tienes, Francisquito! ¿Clarita? Va Mamacita Vámonos a la cama, ándale Venga, Gertita ¿Cómo le fue? Trabajamos hasta tarde Después Rodrigo me invitó a cenar unos tacos Ya le traje esos taquitos como a usted le gustan Pues me los desayuno Porque si me los empaco ahorita Me dan pesadillas Mamá Tengo muchísimas cosas que contarte Nos vamos pasado mañana ¿Cómo así? Sí Mira, solo tenemos que empacar la ropa Rodrigo se va a ocupar de mi liquidación Y ya con eso pues vamos a pagar todas las deudas Lo único malo es que Tenemos que dejar nuestras cosas en una bodega Porque Pues Rodrigo dice que no nos llevemos nada Ni siquiera la tele No, Clarita Pero, a ver A ver, a ver, a ver No se preocupe, no se preocupe Allá Le vamos a comprar una Y ahora le cuento lo mejor Vamos a vivir en la isla Hasta que Rodrigo quede divorciado de Isadora Y luego Nos vamos a tequila casarnos Para vivir en la hacienda, mamá ¿A la Montalveña? Sí, sí Ay, hace tanto tiempo que no veo a Rosa Javes Ay, Javiotita Yo siempre soñé con vivir allá Llevarle sus florecitas a don Amador Qué bonito va a ser eso ¿Ves? ¿Ves, ma? ¿Ves como Como todos nuestros sueños Se nos están cumpliendo Uno por uno Petito sea Dios Campeotita Campeotita ¿Qué has levantado a esta hora? Me dejaste recado De que estarías trabajando En la oficina esta tarde Ajá Pero te llamé Y nadie me contestó ¿Con quién estabas, Rodrigo? ¿Con quién estaba? Si te refieres a Mariana Franco Pues sí, estaba con ella Y seguiré estando con ella ¿Sabes por qué? Porque ese Es precisamente Su trabajo Buenas noches A ver, Medina El puesto más importante Después del mío Es el de la gerencia Así es O sea, la señorita Mariana Franco Sí, en efecto Bueno, necesito que me prepare El monto de su liquidación ¿La piensa despedir O fue ella a la carrera? No, no, no Nada de eso Solamente quiero saber El monto de las cargas prestacionales Tanto de la señorita Como de cualquier otro ejecutivo Dentro de la empresa Sí, ingeniero Enseguida nos lo puede ir Ahora, espérame Venga para acá Quiero que realice Este trabajo Con la mayor discreción No quiero que nadie Se entere de lo que está haciendo Porque si lo oyen Van a pensar Que los quiero despedir Y no queremos eso Descuida, ingeniero Bien ¿Algo más? Muchísimas gracias Con permiso Gracias Buenos días, Mariana Buenos días ¿Qué pasó? Ya Medina se va a poner A preparar tu liquidación Aunque yo no sé Por qué te hago caso Tú no vas a necesitar ese dinero Rodrigo Ya te dije Que necesito pagar mis pendientes Bueno Lo tiene que hacer con mi dinero Bueno, está bien Está bien No hubieras visto La cara que puso este hombre Cuando le dije Que te iba a despedir Bueno, eso fue lo que pensó Cuando firmes mi cheque Pues todos van a saber Que me liquidaste del corporativo ¿Qué te preocupa? Pues No quiero que parezca Que hay movimientos extraños Dentro de la empresa Mira Todo va a ser tan rápido Que no va a haber tiempo De poner sobreaviso A nadie en la empresa Bueno Bueno, pasando a otro tema El licenciado Ñate No está en su oficina Y necesitamos el balance De su departamento Para acotejarlo Ya no debe tardar ¿Qué más hace falta? Pues solo el informe De Quintana Para quedar al corriente Yo creo que por la tarde Ya va a estar todo listo Ojalá ¿Ya reservaste Los boletos de avión? Sí Salimos en el último vuelo De la noche a Manzanillo Solo hay que pasar A recogerlos a la agencia Mira Tú sigue con lo que acordamos Y yo voy por ellos En cuanto pueda Diga, ingeniero Elvira Necesito que venga A mi oficina Por favor No te preocupes Yo los voy a recoger Tranquila Está bien Sí señor Necesito que me haga un favor Quiero que le diga A toda mi familia Que mañana tendremos Una junta extraordinaria De consejo También quiero que le avise A todos los ejecutivos De la empresa Quiero que estén presentes La junta será Alrededor de las Dos de la tarde Dos de la tarde Sí señor ¿Eso es todo? Muchísimas gracias Con permiso Pronto dejaré mi cargo En el corporativo Pronto voy a entregar Mi último informe De gestión a mi familia Yo no quisiera estar presente No va a ser falta Mañana preparas todo Para la junta Y después te vas a hacer Todo lo que necesites Yo por la noche Voy a ver a Isadora Y le voy a pedir El divorcio ¿Leíste el contrato? Sí papi Dime dónde tiene Que firmar Rodríguez A ver A ver Aquí Mira Aquí ¿Eh? Princesa ¿Ya le adelantaste algo? No Todavía no ¿Quieres que esté Contigo mañana? No No es mejor Que yo lo trate A solas con él Por favor No lo demores Recuerda que debo Entregar al banco Esos papeles Lo antes posible Descuida papi Él Los firmará esta noche Bueno Adelante Primo Primo ¿Qué haces aquí? ¿Cómo vamos? Muy bien Siéntate por favor Rodrigo Quiero que revisemos Unos contratos Porque en la tarde Regreso mañana No Tú no te puedes ir de viaje Tienes que carcelar Ese viaje Mira Voy a convocar A una junta Extraordinaria De consejo ¿Una junta? ¿Para qué una junta? Ay primo Si te tuviera que explicar A ti o a cada quien Por su lado Imagínate ¿Para qué hago la junta? Pero tú tienes que asistir No me pongas esa cara Hombre Si nada más Vas a tener que Retrasar tu viaje Un solo día Además Pues te quiero pedir Un favor Muy personal No te vayas a enojar ¿Por qué me voy a enojar? Porque se trata De que no traigas A mi nerva Primo Déjame explicarte Déjame explicarte Voy a convocar Primero a toda la familia Nada más a los Montalvo Y después Llamamos a los ejecutivos Principales de la empresa ¿Te das cuenta Del lío en que me estás metiendo? A mi nerva Le molesta sobremanera Ser excluida, Rodrigo Sí, sí Yo lo sé Yo lo sé Precisamente por eso Es que no es necesaria Su presencia Y tú 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 sabes por qué ¿Sí o no? Te entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Y discúlpala La verdad Estoy algo perturbada Porque pues No ha logrado embarazarse De nuevo esta muchacha Y tienes razón Lo mejor es mantenerla al margen Ándale Muéstrame todos los contratos Que quieras Son ampliaciones de pedido Y ajustes de precios A ver ¿Ahora qué diablos Está cocinando Tu pequeño cerebro? ¿Candy? ¿Ya me tiene usted La lista de los pasajeros Que regresaron de Manzanillo El 31 de diciembre? No, licenciado Oñate Pero el director Lo atendrá En cuanto llegue Gracias ¿Dónde está Oñate? No lo sé, señor Todo el mundo Está preguntando por él Pero tiene apagado su celular Dígale que me llame A mi departamento Sí, señor Dirección corporativa Montalvo ¿Cómo le va, Elvira? ¿Alguna novedad? No, señora Nada que valga la pena Estoy citando A toda la familia A una junta extraordinaria ¿Y eso por qué? No sé, señora Tendría que preguntárselo A su esposo Comuníqueme con él, por favor Enseguida Señor, le llama a su esposa Por la 1 ¿Qué pasa, Isadora? ¿Estás muy ocupado? Un poquito ¿Por qué? Necesito hablar contigo Personalmente Yo también necesito Hablar contigo ¿Qué te parece Si nos vemos hoy A las 8 Para cenar Allí en el Alcaza? ¿Me estás invitando A cenar? Sí Por supuesto que sí Y ahí hablaremos No te vayas a arrepentir Después Y me canceles No, no, no Claro que no Te lo prometo Hacer un trago muy amargo Pero mientras más pronto Mucho mejor